Música Hemos estado trabajando durante 5 semanas buscando información de todo tipo, analizando, estudiando el ojo, la visión binocular, vendo tratamientos de todo tipo, problemas visuales en concreto de todo tipo. También hemos analizado las profesiones, hemos analizado el hogar y ahora vamos a trabajar con otras webs. Nosotros mismos vamos a buscar para nuestros propios problemas y problemas de los que nos rodean aquellas cuestiones que realmente queremos resolver y los tratamientos que vamos a ver que puedan aplicarse hoy en día a la visión con sus inconvenientes y sus ventajas. Pero también vamos a buscar en estas webs las posibilidades de tener una serie de tratamientos futuros que por la tecnología no se pueden desarrollar hoy en día, pero que están ya abiertos a la investigación. A continuación vamos a ver de los tratamientos actuales en visión posibles problemas con una serie de webs que tenéis aquí, que son, la primera de ellas trata sobre definiciones, causas, síntomas, signos y todos los problemas que se os pueda ocurrir sobre neuritis pigmentaria. Ese sobre ese detalle de la enfermedad lo podéis ver tranquilamente con este enlace primero. En el segundo enlace vamos a ver problemas de adaptación a cuestiones actuales, al ordenador, al portátil, al móvil incluso, a la tablet. Ese problema tiene su nombre, Trastorno de Visión por Ordenador. También lo detallamos en esta web. Y en una tercera web vamos a ver simplemente problemas de glaucoma y su tratamiento actual. Con estas tres webs será suficiente para iniciar el tema. Ahora nos toca desarrollar nuestra capacidad de investigar tratamientos visuales futuros. Os doy tres ejemplos. El primero de ellos habla sobre distintas técnicas de cirugía que existen y que también se pretenden desarrollar. La segunda es una novedosa técnica en la que se intenta solucionar el problema de la ampliopía, el ojo vago en personas de cualquier edad con una cirugía determinada. Vamos a analizarlo, vamos a verlo y luego exploramos nosotros nuestros propios campos. Y en el último de los enlaces hablamos sobre el ojo seco. Se tratan, pues eso, problemas que una persona tiene de ojo seco y sus posibles soluciones. Esto es una base para ayudarnos a explorar nosotros otros tratamientos futuros. ¡Suscríbete al canal!